Hola, soy José y bienvenidos a otro video de este tipo. Bueno, seguramente a algunos les ha pasado esto, que uno se levanta por la mañana medio aburrido, como cansado, sin ganas de hacer nada, y lo primero que hace es entrar a Instagram o a Twitter y encuentra una de estas frases con el fondo así de paisaje o de atardecer, diciendo algo tipo, ríete todos los días y no habrás desperdiciado ni un solo momento de tu vida. O mejor aún, a veces sale este influenciador que es súper emprendedor con algo, hoy voy a conseguir todo lo que me proponga. Y uno es como, ¿de verdad? ¿de verdad? Yo no entiendo por qué este positivismo de cajón aún no se ha terminado y sobre todo que las redes lo han potenciado aún más. Y no me tomen a mal, seguramente muchas de estas personas lo hacen de buena fe, queriendo motivar a la gente, algunos tal vez sí lo hacen por los likes, pero yo no entiendo por qué este tipo de actitudes o frases aún generan tanto gusto. Hay cuentas que literalmente se dedican a publicar cosas así todos los días, y yo la verdad no entiendo si es una forma de ilusionar a la gente, o si tal vez estas vainas son tan ambiguas que al final cada quien lo puede interpretar a su manera y por eso gustan tanto. Yo sé que tal vez le estoy metiendo mucha cabeza a algo que al final puede ser superficial, pero es la idea del video, desmenuzar un poco estas frases y actitudes cliches sudas. Voy a empezar hablando de este clásico que dice, Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. A mí esto me raya un poco porque no solo puede dar falsas expectativas, sino que uno lo puede terminar convirtiendo en una persona muy terca y frustrada. Uno puede soñar algo, trabajarle a eso toda la vida y aún así no lograrlo. Es más, no solo es posible no conseguirlo, sino que probablemente uno termine al final con problemas de estrés y ansiedad. Y lo digo porque lo he vivido, uno a veces se ensaña tanto en algo como que quiere lograr algo, que al final uno sufre en todo ese proceso por alcanzar eso y pues no tiene ningún sentido, sobre todo teniendo en cuenta que uno empezó a hacer eso porque le gustaba. Con el cuento de los sueños hay tantos factores que uno no puede controlar, que a mí me parece que no tiene sentido que la vida de uno gire en torno a eso. El contexto influye, el país donde vives influye, la situación económica por la que estés pasando, los estudios, hasta la suerte y cualquier casualidad de la vida. Y ya sé que pueden llegar algunas personas a decirme como, hey casos como los de Walt Disney o Steve Jobs con Apple o cualquier artista que creció en un entorno difícil y que ahora la rompió, ¿qué? Y es que esos terminan siendo casos puntuales y bueno, primero Disney y Jobs se llevaron a un montón de gente por delante para lograr lo que lograron y segundo son uno en un millón que lo intentaron, solo que a nosotros siempre nos llega y nos conmueve la historia exitosa obviamente. En Netflix hay una serie documental que me parece severa que se llama como Perdedores o Losers y nos cuentan las historias como de grandes perdedores en el deporte. Entonces básicamente nos cuentan el relato del lado de la persona que perdió y pues obviamente es una perspectiva completamente distinta. O por ejemplo en uno de los documentales que más amo sobre música que se llama Anvil, la historia de Anvil, que se trata sobre esta banda que compartió escena con Metallica, Anthrax, Slayer y todas estas grandes bandas de metal, pero ellos fueron los únicos de esta oleada que no lograron el éxito. Entonces en el documental nos muestran cómo ellos sobrellevan eso, cómo siguen intentando hacer música sin un peso y pues es muy fuerte pero es una visión que casi nunca muestran como el lado de la historia que no ganó el que no fue exitoso. Es decir, piensen en todos los programadores que intentaron hacer lo mismo de Steve Jobs y no lo alcanzaron. Estoy seguro que deben ser cientos y estoy seguro que no dirían cosas como si puedes soñarlo puedes lograrlo. Y la idea no es dejar de soñar, por más cursi que suene eso. Inevitablemente todos lo hacemos cuando empezamos cualquier proyecto, yo creo que ya está en el subconsciente. Sería muy falso de mi parte decirles que yo nunca he soñado en el fondo con que este canal crezca. Pero no sé, de pronto todo este cuento de tener un sueño o una super meta está como sobrevalorado. Tal vez uno debería intentar hacer lo que lo mueva y a ir viendo. Ahora pasemos a otro clásico que se hizo famoso por uno de los referentes del cajón del siglo XXI, J Balvin. No voy a hablar sobre su música, pero él mantenía una tendencia a dárselas de gurú en redes que en verdad era muy extraño. Una vez en Instagram dijo así con una foto todo emocional, la pobreza es mental. Y acá también irían frases como, el que es pobre es porque quiere. A mí no me cabe en la cabeza como un tipo que nació en uno de los países más desiguales del mundo sale con algo así. Un tipo al que su proyecto se le ha invertido millones para llegar a lo que es hoy en día. Como alguien puede pensar que una persona es pobre porque quiere. Yo la verdad siento que esta gente vive en una burbuja y que creen que la pobreza es la clase media o algo así. No me imagino a una persona diciendo como, Severo, hoy no tengo con qué comer. O muy bien, no tengo con qué pagar mis estudios. Es absurdo y yo sé que la frase trata de tirarle como a la vagancia, pero realmente es innecesaria y pendeja. Por ejemplo, en el video que habló sobre la falta de talento, una persona que se llama Leandro me comentó, También el talento depende del contexto en el que nace si no me digan que no porque lo viví. En mi caso nací, me crié en un lugar muy pobre y mis padres de casualidad terminaron la primaria y de casualidad llegábamos a fin de mes. No había dinero para instrumentos o para desarrollar algún talento, ya que el contexto donde me crié no había alguien que me lo enseñara. Y él tiene toda la razón, todo este tipo de comportamientos o de frases de cajón que le intentan decir a uno para que uno mejore sus aptitudes o para que maximice su trabajo o lo que sea, terminan siendo una obviedad o tan generales que ofenden y vienen de una burbuja. Por último, quiero hablar sobre que trata temas emocionales, es decir, los que pretenden estar felices todo el tiempo y los que quieren que uno esté también feliz como ellos todo el tiempo. Y pues acá realmente no hay mucho que agregar, simplemente eso es algo que va en contra de lo que es una persona, frases como, ríe aunque quieras llorar, un día sin sonreír es un día perdido. Estoy seguro que todos te hemos dado con alguien así en la vida alguna vez y no sé, es muy extraño. A mí esa gente me genera como desconfianza. Esa sonrisa que tienen impostada todo el tiempo parece como si fueran a explotar en algún momento. Y yo no sé si es casualidad, pero casi siempre que algún creador de contenido, celebridad o influencer se muestra así todo el tiempo, al final termina saliendo con algo medio turbio. Y bueno, ni hablar sobre los que tratan de dar cursos de 5 minutos para superar vainas como la depresión. Casos como el de una youtuber colombiana que decía que la depresión se curaba viendo atardeceres, que tan apartado no tiene que estar de la realidad para decir algo así, es decir, por lo menos que busque en Google o todos tenemos un conocido que sufre algo tan duro como la depresión, que es algo que finalmente no se cura. Entonces no entiendo cómo puedes salir a decir eso teniendo millones de seguidores jóvenes donde algunos pueden estar sufriendo de eso. Y por eso quería hacer este video, porque del positivismo de cajón salen estas cosas. Básicamente se convirtió en una bandera de las nuevas celebridades para caerle bien a todo el mundo, cuando sinceramente creo que genera una falsa idea de la realidad y es una versión distorsionada por la burbuja en la que vive esa persona. Y obviamente esto también aplica con otras actitudes que están usando para mover gente. Por ejemplo, el otro día leí un término que es el sad fishing, que es usar la supuesta tristeza para algún fin, en este momento claramente para ganar seguidores. Entonces están subiendo fotos o videos llorando diciendo que están deprimidos de la forma más superficial posible y pues nada, todo esto es muy paila. El caso es que díganle no al positivismo de cajón, a menos que sea algún familiar cercano o la tía que manda cadenas por WhatsApp, pues todo bien. Pero de resto no le copiamos más a eso. ¡Gracias!